Puede tener otra obra paralela, la cual necesita dinero, ¿no?, para terminarse. Entonces, de acá recibe, termina acá, cobra acá, y luego viene y compra acá, pero entre eso han pasado dos meses, ¿no? Y esta obra de acá se va a quedar sin materiales o se va a quedar un poco ahí a ritmo lento, qué sé yo, porque no hay material. ¿Cómo cautelar que el contratista no haga ese carrusel? ¿Cómo creen ustedes? Porque él está destinando, ¿no?, para otros fines. No estamos diciendo que se lo está gastando y que no lo va a terminar, sino que simplemente está haciendo un ruleteo ahí, ¿no?, del dinero. Pero no es así, pues, ¿no? Se supone que el pago es para que compren los materiales. Entonces, ¿cómo procederíamos? Es difícil en realidad, porque tendríamos que ya inmiscuirnos en... en los procedimientos, ¿no?, netos o propios del contratista, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podernos meter en su bolsillo y decir, no, no gastes acá, gasta acá, compra acá? Por eso es que en el adelanto para materiales, en la solicitud del adelanto para materiales, habíamos dicho que se presenta al menos la orden de compra, ¿no?, que ya tiene la orden de compra. Pero tú sabes que papelito aguanta todo, ¿no? O sea, al final la orden de compra también puede estar ahí, pues, ¿no? Hasta factura te puede presentar, ¿no? Ya está la factura, nomás está de que cancele y me entregan. Pero una vez que le dan el adelanto, desvía los fondos, ¿no? Pues es necesario que el supervisor exija, es necesario que el supervisor sea enérgico en el sentido de que cautele que si se ha otorgado adelanto para comprar mil bolsas de cemento, por ejemplo, esas mil bolsas de cemento tienen que ingresar, pues, a la obra. Ahora, una vez tuve un caso donde la entidad otorgaba adelantos. A ver, el adelanto para materiales, ¿contra qué se otorga? Ya habíamos dicho que la zona de compra, la solicitud, el cálculo. Pero lo más importante, ¿qué es? Que tiene que tener un adelanto para materiales, ¿por qué dinero que le vamos a dar? ¿El calendario? El calendario también, pero ¿qué documento, respaldo que le vamos a otorgar? Una carta fianza. Eso es de cajón. Si no hay carta fianza, no le puedo dar un adelanto para materiales porque, ¿cómo pues si le voy a dar plata y si él... Entonces una carta fianza sí me respalda, porque si él no amortiza o si él no devuelve, esa carta fianza se ejecuta y ahí recupero. Entonces yo tenía un caso, había un caso de una entidad donde estaban otorgando adelantos para materiales. Ojo, los adelantos para materiales de reglamento es claro y dice, se otorga, tanto en el directo como para materiales, contra una carta fianza. Así dice, no hay más. Pero esta entidad, en los contratos, en los contratos que firmaba con los contratistas, hablo del contrato, ponía una cláusula donde decía, el adelanto para materiales será otorgado contra la presentación de las facturas y el material en cancha. O sea, no decía carta fianza, sino decía material en cancha. ¿Qué hacía el contratista? Ajuntaba facturas, no fianza, sino facturas, por ejemplo, de cemento, de acero, ladrillo, bloquetas, ¿no? Pues él decía, ahí está, ve, ya está la factura, no me falta... y le daban el adelanto sin carta fianza. Entonces, una vez un supervisor me consultó y me dice, ingeniero, yo se me ha tocado esta obra en esta entidad y el contratista me está pidiendo el adelanto porque el adelanto se dirige al supervisor, ¿no? No a la entidad, sino al supervisor. Me está pidiendo el adelanto y no me presenta carta fianza, sino que está presentando facturas. Entonces, no sé, le digo, lo que sé es que el reglamento te pide carta fianza, ¿no? Sí, pero el contrato dice... Entonces, la disyuntiva era si está por encima el contrato o el reglamento, o la ley, ¿no? Mientras que en el contrato es un tema vinculante, contractual con la entidad y la empresa, el reglamento es general, ¿no es cierto? El reglamento es para todo. Definitivamente que no es así, pues, ¿no? O sea, si no, pues las entidades pueden hacer cualquier cosa en un contrato y ya, pues, ¿no? No es así. El reglamento está por encima. Pero, sin embargo, hay contratistas que, como digo, adquieren el material o fían, qué sé yo, y después piden un adelanto, pero sin carta fianza. Entonces, la carta fianza tiene que ir de cajón. Por ejemplo, en este caso, en este ejemplo que está acá, ¿no? Tenemos la valorización del mes de marzo, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos que ver la partida, ¿no es cierto? La partida, por ejemplo, acá es tubería, ¿no? Acá en este caso es cemento. Aquí el material es tubo PVC. El material, tubo PVC. ¿Dónde está utilizado ese material? Se supone que en las partidas donde va tubería. Nosotros vemos el metrado valorizado de esa partida, el metrado valorizado de esa partida que está en metros lineales, está en la unidad que le corresponda, ¿no? Y a su vez, vemos el material utilizado, el material utilizado. No se olviden que estas amortizaciones tienen que ser afectadas por los índices. ¿Los índices de qué? Los índices del mes del expediente técnico entre el mes del mes en que se gastó o se consumió ese material, ¿no? Ese material. Y luego se hace la multiplicación y siempre va a quedar un saldo por amortizar cuando no estamos en la última valorización, ¿no? Va a quedar un saldo para amortizar. ¿Cómo sé qué material se... cuánto material se ha utilizado durante el mes? ¿Cómo lo calculo? Ya no estoy hablando de metrar partidas, sino de metrar material. Metrar cemento, por ejemplo. ¿No? Material utilizado. ¿Cómo sé cuántas bolsas de cemento se han utilizado en el mes? Porque yo sé, pues, cuántos metros cúbicos, ¿no? Voy los cúbicos. Pero, ¿cuántas bolsas? ¿Puedo saberlo eso? ¿Cómo? Tendríamos que basarnos en los diseños de mezcla. El reporte de almacén es nuevamente papel, ¿no? Y yo, como soy Pepe el Vivo, te preparo, pues, un cardex de almacén. Va a venir el supervisor, ¿no? Entonces, almacenero, prepárame un cardex, pues, que hemos consumido 10 mil bolsas en el mes. Dale salida diaria a tantas bolsas. Eso es papel, ¿no? Y como tú no has ido nunca a la obra, le crees al papel, ¿no? Eso es lo que se consumió en el mes, ingeniero, te dice el almacén. Ni siquiera es reciente, sino el almacenero y tú le crees, ¿no? Sí, pues, es una forma, ¿no? El reporte de almacén, pues, pero si ya, pues, tú quieres ser demasiado estricto. Y sobre todo, si tú no confías, pues, en tu contratista, porque ya lo conoces, que es un, ¿no? Lo más certero o lo más, este, sensato es, si yo sé, pues, que has hecho 200 metros cuadrados de losa, de 10 centímetros o de 15 centímetros, qué sé yo, y sé cuántos metros cúbicos de concreto hay ahí, y sé que es un concreto 175, y también me han alcanzado el diseño de mezcla de ese concreto, donde dice que se van a colocar 8.75 bolsas por metro cúbico, ya, pues, cúbico, y saco una cantidad que va a ser lógicamente aproximada, tampoco va a ser exacta, pues, yo no te pido que vas a dar hasta el último kilo de cemento que se ha consumido, ¿no? Eso sería una locura, porque no lo vas a poder sacar, pues, ¿no? Ya, pero, pero sí con eso, más o menos, ya, obviamente, si me vas a decir, ingeniero, pero si en vez de 8 bolsas le ponen 6, ya, pues, entonces estás mal tú, pues, porque tú eres el que tienes que estar ahí también en los vaciados, ¿no? Y respetar, o hacer que se respete el diseño de mezcla, ¿no? La dosificación, las tandas, ¿no es cierto? El número de, de latas, porque ya en obra, ya no son, pues, este, ya no son por, por peso, sino por volumen, ¿no? Entonces, más o menos así calculamos. Si tenemos, pues, que han hecho 10 mil metros lineales de tendido y tubería, es más fácil, ¿no? Ya lo divido entre 6 metros y sé cuántos tubos han utilizado, y entro a mis, a mis, a mis hojas de cálculo y, y así vamos, vamos, este, amortizando los materiales que hemos otorgado adelanto, nada más, nada más, solamente por los materiales que se ha otorgado adelanto. Eso sería un poco la manera de cómo ir amortizando los materiales. Hay, hay ciertos supervisores o residentes que utilizan la misma fórmula para el adelanto directo, la utilizan, o sea, la fórmula de amortización del adelanto directo, la utilizan para adelanto para materiales. y está mal, o sea, no se debe amortizar así, no se debe amortizar así. ¿Se puede amortizar el 100% de un adelanto en una sola valorización? ¿Se puede amortizar? O por ejemplo, si yo tengo una valorización de un mes y mi amortización del adelanto directo me arroja, pues, no sé, me han dado 300 mil soles de adelanto, pero en ese mes, según la fórmula de amortización del adelanto directo, tengo que amortizar 50 mil soles. ¿Se puede, yo residente o yo contratista, puedo decirle a la entidad, ¿sabes qué? En este mes no voy a amortizar 50, voy a amortizar 100. ¿Se puede eso o no? O sea, no quiero devolverte 50, como he valorizado bastante, avanzado bastante, y una vez quiero ir saliendo de ese adelanto. Entonces, en vez de 50, te voy a devolver 100. ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. Claro. ¿Quieres devolver la plata antes? Mejor, devuélvela. En vez de devolverte 50, en este mes quiero devolverte 40. ¿Se puede o no se puede? Tengo que devolver 50, porque así sale la fórmula. Pero, amortízame nomás 40. ¿Se puede? Eso sí, no se puede, pues. Para abajo, no. Si la fórmula dice 50, devuelve 50. No, que no me alcanza, es un problema. Ya lo vimos la semana antepasada. Pero si yo quiero devolver más, porque he valorizado bastante, mi avance ha sido alto, sí se puede. Es más, a veces el contratista dice, yo necesito liberar mis fianzas en el banco, porque he ganado otra obra y necesito sacar otras cartas fianzas. Pero no me quieren dar en el banco, porque como tengo la de acá, entonces de una vez, como he valorizado, ya libérame el saldo. Libéramelo. Por ejemplo, quedan para amortizar 200, ya los 200, descuéntalos. Lo que quiero es que me devuelvan a mí, porque lógicamente, al devolver yo, amortizar el 100% del adelanto, me tienen que devolver mi carta fianza, ¿no? Porque ya se libera. Al devolverme la fianza, yo me voy al banco y la vuelvo a utilizar. Entonces, es válido eso. Sí es válido que se pueda amortizar más de lo que arroja la fórmula. Menos no. Menos estás en falta tú, pues, ¿no? Porque caemos en lo mismo de que le estás dejando plata para el señor para que en su bolsillo, ¿no? Tienes que dar... Pero sí más, sí está... Sí es válido. Ahora, eso siempre y cuando sea solicitud del contratista, ¿no? Que el contratista sea el que te diga, yo quiero amortizar el saldo o amortizar más. Pero no le vas a decir tú como entidad, porque se han dado casos también, de que el primer mes... O sea, hay funcionarios así, pues, que no sé... No sé cómo razonan. El asunto es que yo tengo un caso una vez que había la valorización y resulta que el funcionario, yo era residente. Entonces, presentamos la valorización y me la regresaron porque me dijeron que tenía que amortizar el 50% del adelanto, tanto del directo como de materiales. Sin hacer este cálculo, sin nada, simplemente el 50%. Entonces yo le digo, pero ¿por qué el 50%? Tengo que hacer el cálculo y lo que arranca es lo que tengo que amortizar. Y lógicamente salía menos, ¿no? No. El ingeniero ha dicho, el gerente, el jefe, ¿no? El ingeniero ha dicho, me decía el supervisor, que en este mes amortizo es el 50% y en el otro amortizo es el 50%. O sea, 50 y 50. Listo. ¿Y dónde han sacado eso? ¿De dónde dice? O sea, no, el ingeniero hacía dicho, hacía dicho. O sea, tampoco, pues, o sea, si el contratista lo solicita, bien. Pero no que la entidad te obligue a amortizar más de lo que arroja el cálculo, pues, ¿no? Eso está mal. Lógicamente no lo permitimos, ¿no? No lo permitimos porque si salía, pues, 20 mil, 20 mil, ¿no? ¿No? Pero no el 50%. No. Menos aún cuando te lo dicen, pues, este, susténtamelo, dime, ¿por qué? Porque así han dicho. Ese es inaceptable, ¿no? Porque así han dicho, no, no funciona. Entonces, las amortizaciones, tanto para adelanto directo como para adelanto para materiales, se pueden amortizar los saldos o se pueden amortizar más de lo que arroja el cálculo, siempre y cuando sea solicitud del contratista, siempre y cuando el contratista esté de acuerdo, siempre y cuando el contratista no va a reclamar después, ¿no? Entonces, si es así, quiere liberar sus fianzas, lo puede hacer. A ver, en cuanto al adelanto para materiales, habíamos dicho también que se puede otorgar en cualquier etapa de la obra, siempre y cuando ésta ya haya iniciado a computarse su plazo de ejecución, ¿no? ¿Cuándo empieza a computarse el plazo de ejecución de una obra? Eso es muy importante, los supervisores, ¿no? El supervisor tiene que estar, pero totalmente seguro. ¿Cuándo es el día que tu obra, como supervisor, la que vas a supervisar o la que estás supervisando, le empiezas a computar el plazo? ¿Desde cuándo le empiezo a contar los días? Si son 180 días, por ejemplo, ¿desde qué día empiezo a contar el día? ¿Uno, dos, tres, cuatro, hasta el centro? En otras palabras, ¿cuándo va a terminar mi obra? ¿Qué fecha? ¿Desde la entrega de terreno? ¿Cuándo se cumple las cinco condiciones? Cinco condiciones. Es correcto. En el nuevo reglamento, ahora son tres. Pero son tres condiciones que tiene que cumplir, ¿quién? La entidad. La entidad. ¿Y cuándo se cumplen esas condiciones? O mejor dicho, ¿cuándo se tienen que cumplir? ¿Quince días después de qué? De la firma de contrato. Así es. ¿Y cuáles son? Las condiciones. No el acta, sino la entrega de terreno. Una de las condiciones es que el terreno ya se haya entre. Entregado. Número uno. Número dos. Que se haya designado al supervisor. El supervisor se haya designado. Número tres. Expediente técnico. Que la entidad le haya hecho entrega al contratista del expediente técnico completo. Ojo que el nuevo reglamento dice y agrega. Tengan cuidado porque ahora agrega sí. Que la entidad haya entregado al expediente técnico al contratista. Siempre y cuando. Esto ya es nuevo. Siempre y cuando. El expediente técnico haya sufrido alteraciones en la etapa de consultas. Vale decir que si en la etapa del proceso alguien consultó y dijo, oiga, aquí se han equivocado. Esto da, en vez de dar 100, da 200. Cambien. Y la entidad dijo, sí, efectivamente. Voy a coger esta consulta. Rectificamos. Ya no es 100. Ahora es 200. Por lo tanto, el expediente sufrió una modificación. Si ha sucedido eso, la entidad tiene que entregarle el expediente nuevo al contratista. En esa, en esa como condición. Pero si nadie consultó o las consultas que fueron no fueron sustanciales, entonces, tiene igual, ya no se cumple. Ya no sería necesario que la entidad lo entregue. Simplemente, ¿por qué? Porque el contratista se supone que lo adquirió cuando se registró, ¿no es cierto? Conjunto con las bases. Ya no. O sea, ya no está como condición. Pero si sufrió modificaciones, sí. Tiene que cumplirse esas tres condiciones. Hay una cuarta. Que se haya pagado el adelanto directo. En realidad son tres porque esa está quedando ya nula. Pero la cuarta sería que se haya pagado el adelanto directo. Siempre y cuando haya sido solicitado por el contratista. Porque si no ha sido solicitado, no hay pago y no hay condición. Entonces, una vez cumplía esas condiciones, al día siguiente de cumplirse la última, se empieza a computar el plazo. Al día siguiente de haberse cumplido la última. Vamos a decir, hoy día estamos 11, ¿no? 11 de septiembre. Hoy día entregué el terreno. Pasado mañana, designo al supervisor. El miércoles le pago el adelanto. ¿Cuándo empieza a correr el plazo? A partir de jueves. Porque el adelanto ha sido el último evento. Entonces, a partir del día siguiente del último evento, se empieza a computar el plazo. Una vez que ya sé que el día 18 de septiembre inicia mi plazo, lógicamente con eso puedo calcular mi día de término también, ¿no? Porque le sumo simplemente los días que corresponden al plazo de ejecución. Le descuento los feriados, ¿no? ¿No es cierto? Le descuento los feriados y... ¿Está bien? ¿Le descuento los feriados? No, pues. No le descuento nada. Son días calendarios. Es decir, cuento nomás. Así sea Navidad, Año Nuevo Día de la Madre, yo cuento los días. 28, 29 de julio no me interesa. Porque efectivamente, en un expediente técnico, los días son días calendarios. Así es, pues. Lamentablemente, digo lamentablemente para los contratistas, porque los contratistas siempre dicen, dice 180 días, pero los domingos no trabajo. Los feriados no trabajo. Los sábados se trabajan, mediodía. Entonces, ¿cómo no son realmente 180 días que me están dando para hacer esa obra? Menos. Es tu problema, hermano. Ahí está, 180, tú terminas aquí. Es así. Son días calendarios. Pero tampoco nada le prohíbe al contratista trabajar doble turno, trabajar triple turno, qué sé yo. O sea, que es su manejo. Si él siente que le está faltando tiempo, tendrá que implementarlo. Pero así es como se computa el inicio del plazo de ejecución. Ojo que tampoco es cualquier... O sea... A ver, ¿cuál era la primera condición? ¿Y cómo sé yo qué día se entregó el terreno? El acta. Perfecto. Y el acta es un documento, ¿no? El acta es un documento que se supone tiene... Fecha. Y firmas, ¿no? Ahí está la fecha. El día de hoy se reunieron, ¿no es cierto? Y se hizo entregar el terreno al contratista, firmó... Y...